Temita de Bastián Cortés Kaiju 8 Opening full Uh, tenemos un cover Ya tenemos cover del Kaiju De parte del Bastián Cortés Yo como están explotando esta miniatura Creo que son las mismas que salen En todos los Freaky Ram Creo que Darkie también usó una así parecida Pero reeditada A ver si está por acá Si acá está Y creo que la vi en otros temas Anda fuerte El caba ya le borraron Rap de Kimetsu Cuidado con el copy muchacho Ah, no había leído la red Anda fuerte el caba ya Y puso en privado Todos los rap de Kimetsu Y Naruto A la verga, el poder del copy Igual en mi canal En mi ocasión No creo que me afecte a mí El copyright A mí Lo que yo hago Me lo permite YouTube Está ahí dentro de las normas Mientras aparezca yo en el video Hablando Y reaccionando Puedo resubir el contenido Ya usado El invierno en tus ojos Vi, te arrastrará la oscuridad Debes luchar Debo luchar ¿Qué pasa si elijo ir por mi cuenta? Todo esto me afecta Mi mente quiere estar en paz Si pudieras tú elegirme Dejas ir No aguanto este monstruo Voy perdiendo el control Por favor me haces salvar Por favor me haces salvar Eso está bueno Por favor me haces salvar Cierta el control Más de salvar Por favor me haces salvar Por favor me haces salvar Cierta el control Cierta el control Por favor me haces salvar Por favor no has deje de salvar Por favor no has deje de salvar Quiero el control La que se ve en el ámbito Bueno Muy bueno Cortito, cortito el tema God, se escucha muy bien El cover en español Está editado por El IK, me había olvidado de ver los créditos Producción por Sale La voz y letra por Bastián Cortés Bueno, letra es una forma de sí o no Hizo el Qué bueno el COVID Me pasa si elijo ir por mi cuenta Todo esto me afecta Mi mente quiere estar en paz Si pudieras tú elegirme Dejas ir No aguanto este Muy bueno, muy bueno, muy bueno la verdad Increíble Le doy un Un 7, 8 Voy perdiendo el control Para hacer un cover está bueno Por favor me has deje de salvar Por favor me has deje de salvar Por favor me has deje de salvar Por favor me has deje dear